¡Agua, niño! ¡Vaya, niño, el agua! ¡Agua! ¡Agua, niño, el agua! ¡Mire, don Pedro, esa señora está buena por usted! ¡Ella, ve! ¡Ella, ve! ¡Ela, señora, ve! ¡No, a ella, ve! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Con calandres y el lupo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿ME estas haciendo? ¿Lleva el grupo a la calle?